Hola viajeros, bienvenidos a Waze2Go. Una de las peores cosas que nos puede pasar cuando estamos de viaje es que nos roben. Quedarnos sin dinero, sin las tarjetas de crédito, de débito y lo que es peor, el pasaporte. Que si bien estas últimas dos cosas se pueden recuperar, literalmente nos arruina el viaje. Hoy te voy a dar unas técnicas para hacer invisible a los ladrones y para prevenir cualquier tipo de inconveniente de estas características. Así que te pido que pongas mucha atención a este video porque es muy, muy importante. También hoy les voy a mostrar, como ya es una costumbre, como pueden ver estoy en el corazón de la Serra de Tramuntana. Que por otro lado, decirles que está declarada Patrimonio de la Humanidad desde el año 2011. Pero más que un paseo por la montaña, que iremos haciendo algo, hoy les quiero mostrar uno de los lugares más venerados por los mallorquines. Como es el Santuario de la Virgen de Iu, que es la patrona de Mallorca. Así que si todo esto te interesa, te pido que te quedes a ver el video. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. El primer punto que tenemos que tener en cuenta para hacer directamente invisible a los ladrones es que ellos no van a atacar, digamos, a buscar a cualquier persona. Seleccionan muy bien sus víctimas y por eso están siempre alrededor nuestro, vigilándonos, observándonos. Es un poco como en los documentales de naturaleza, cuando uno ve un grupo de gacelas pastando muy tranquilamente y una manada de leones está ahí agazapada al acecho. Lo que están haciendo es elegir la presa. Y siempre buscan la más fácil, o las crías pequeñas que no pueden correr mucho, o los ejemplares más viejos, o los que están enfermos. Porque si no, no la podrían alcanzar y no le podrían dar casa. Y con los ladrones pasa exactamente lo mismo. Lo que ellos buscan es la presa fácil. Aquellos que están muy distraídos, muy absorbidos en lo suyo, sin ver qué es lo que está pasando a su alrededor, que llevan las cosas muy expuestas, que tienen cosas de valor a la vista. Esas son sus víctimas potenciales. Y por eso yo hoy te voy a dar 10 pequeñas recomendaciones de lo que tienes que hacer para ser directamente invisible para ellos. ¿Y cuál es su coto de casa? Bueno, esto es muy claro. Son los lugares donde hay aglomeración de personas. En los grandes monumentos, donde se juntan muchísimos turistas para sacarse la foto, grabar un video, están distraídos mirando el lugar. Y es donde ellos aprovechan. También, por ejemplo, en el transporte público. En el metro, cuando hay mucha gente, no solamente a bordo del tren, sino también en las estaciones. En los autobuses, en los mercadillos, cuando se ponen los puestos en las calles y está lleno de gente que va y viene y te pones a mirar lo que están vendiendo, qué es lo que hay, te distraes y ahí es donde aprovechan. Entonces, sin entrar en paranoias, ¿cuáles son las claves para que ellos no se te acerquen y no corren ningún peligro? Así que bueno, vamos a empezar con eso. Este santuario que ven a mis espaldas es el santuario de la Virgen de Yuc. Yuc viene de un término latín que era lucus, que en la época de los romanos, y significaba bosque sagrado. Ya en esas épocas se consideraba a esta zona como un lugar sagrado. Y luego se derivó hacia el mallorquín como yuc. Según cuenta la leyenda, allá por el siglo XIII, poco después de la conquista de Mallorca por parte de los cristianos, un pastor que estaba con sus cabras por esta zona, acompañado del párroco del oratorio de Escorca, que es una población que está aquí cerca, actualmente es la cabecera, la digamos capital del municipio de Escorca, que es donde está el monasterio, pero por aquel entonces sería una pequeñísima aldea. Pero era la sede parroquial de la zona. Este monje y el pastor estaban caminando, y aquí detrás, a muy pocos metros, detrás del edificio, hay un torrente con unos barrancos. Y sobre unas rocas se encontraron una imagen de la Virgen María. Esta imagen era de desmorena negra, tal es así que actualmente se la conoce comúnmente como la moreneta, y no es la única virgen negra que hay en España. Por ejemplo, está la de Montserrat en Barcelona, o la Candelaria en Tenerife. Y resultó que se llevaron esa figura hacia el oratorio de Escorca. Al día siguiente, cuando los vecinos del pueblo fueron para adorarla, la Virgen no estaba, había desaparecido. Unos días después, el mismo pastor, otra vez aquí en esta zona, la vuelve a encontrar sobre esas piedras. La recoge y se la vuelve a llevar a Escorca. Y así tres veces. La llevaban, desaparecía, y la volvían a encontrar en el mismo sitio. Por ese motivo, los pobladores de la zona lo tomaron como una señal divina que este era el lugar donde la Virgen quería quedarse. Y construyeron un pequeño oratorio. Luego, con el paso de los siglos, esto ha ido creciendo. Después de la conquista, cuando ya se afianzó la isla bajo el dominio cristiano, el rey de Mallorca le dio estas tierras a la orden del temple, a los templarios, que comenzaron a construir el monasterio y el santuario. Pero a su vez, los templarios, con todas las tierras que hay por aquí, que si bien estamos rodeados de montañas, hay valles, hay zonas cultivables muy buenas, se lo daban a lo que se conocen como Amicher, que son personas que, en cierto modo, arriendan o explotan esas tierras compartiendo las ganancias y los gastos al 50% con el propietario, en este caso, los templarios. Y así estuvieron hasta que unos años más tarde, en 1314 o 15, la orden templaria fue abolida y pasó a manos de la orden de Malta. Y se siguió con la misma costumbre. En la actualidad, el monasterio está regido o regentado por la orden de los misioneros de los Sagrados Corazones. En este momento ya no funciona como monasterio en sí, sino que hay una escolanía, un colegio de chicos pupilos internos que incluso tienen un coro de niños que es absolutamente fantástico, que se los conoce como los blaues, ya que usan una especie de sotana de color azul y en mallorquín azul es blau. Y también hay muchas de las que antiguamente eran la celda de los monjes, hoy son habitaciones que se arrendan a personas que vienen a hacer retiros espirituales o simplemente a pasar un par de días para disfrutar del entorno. Así que bueno, vamos a seguir con el tema de hoy y les seguiré mostrando un poquito más. Bueno, vamos a comenzar con las primeras recomendaciones. El punto número uno es cuando llegues a una ciudad, ya sea en tu país o en cualquier otro, preguntar, ya sea en el hotel, en el hostel, a un recepcionista o al anfitrión, si has alquilado un apartamento por tipo Airbnb, cuáles son las zonas menos recomendables de la ciudad, las más conflictivas, las potencialmente más peligrosas, para obviamente evitarlas. Pero como les decía, los ladrones no van a estar esperando ahí, están donde están los turistas, pero esas zonas siempre, siempre hay que evitarlas. Como una segunda recomendación, esto es algo que yo lo vengo haciendo desde prácticamente siempre y me ha funcionado muy bien, es llevar una riñonera de tela finita, hay unas que son tipo sobres, como la que estamos viendo ahora, donde pones las cosas de valor y te las colocas debajo de la ropa, con el dinero o las cosas que vas a necesitar ese día. Y si estás trasladándote de un punto a otro, meter ahí también el pasaporte y todos los documentos importantes. Si no, el dinero que no necesites, las tarjetas de crédito débito, si no las vas a usar, o el pasaporte, todo eso tiene que quedar en la caja de seguridad del hotel. Una cosa que muchas veces me preguntan, si es necesario llevar el pasaporte cuando uno se está moviendo por una ciudad. No. Lo que tienen que hacer en esos casos es, con el teléfono, sacarle fotos a las páginas donde está tu foto, todos los datos personales, datos del pasaporte, y a la página donde está el sello de entrada al país. Si por algún motivo te parara la policía y te lo pidiera, le muestras eso. Si no fuera suficiente, te acompañarán al hotel para mostrar el original. Pero no llevar jamás el documento original encima. Y luego llevar en un bolsillo lo más profundo posible, 20, 30, 40 dólares o euros para los gastitos pequeños. Si en algún momento se te terminan, bueno, vas a un bar a tomar un café, te vas al baño y ahí sacas otro restito. Pero siempre el grueso metido ahí debajo. Que si te roban 20 dólares o 20 euros, bueno, te fastidia el día, pero nada más. No te amarré al viaje. Otra recomendación que es muy importante, y esto principalmente a las personas mayores, es no llevar joyas. Nada de oro ni que llame la atención. Ni anillos, ni cadenas, colgantes, ni pendientes o aros. Nada que llame la atención. Salvo, bueno, una alianza, pero nada más. Lo mismo que con los relojes. No llevar relojes buenos, porque eso puede llamar la atención y atraer a estos delincuentes. Para la hora del viaje, yo siempre recomiendo ir a un bazar chino, comprarse un reloj de plástico común y corriente, que tampoco sea la imitación de un reloj bueno, porque hay imitaciones que realmente a distancia parecen auténticos y también te puede generar un problema. Entonces un relojito común y corriente, que dan la hora bien, durarán poco tiempo, pero para el viaje te sirven. Una cosa que se ve mucho, especialmente en las chicas jóvenes, y es llevar el teléfono celular, el móvil, en el bolsillo trasero del pantalón, asomándose un poco. Eso y decir, vengan y roben men, es exactamente lo mismo. Siempre llévenlo oculto, en los bolsillos delanteros, o en una mochila, o en un bolso. En los bolsillos traseros, nada, porque es un lugar muy fácil para que te puedan meter la mano y sacarte lo que tengas sin que te enteres. Así que eso tenerlo muy en cuenta. Bueno, ahora vamos a seguir viendo un poquito más del santuario. ¡Gracias! Tal es la devoción que sienten los mallorquines por la Moreneta, por su patrona, que ya desde hace unos cuantos años surgió una tradición que realmente es espectacular. Todo se remonta a 1974, cuando en un bar de Palma, prácticamente en el centro, como el Bar Güell, que se escribe igual que el Parque Güell de Barcelona, un grupo de clientes, y a raíz de que una niña, no sé si la hija de alguno de ellos, había sufrido un terrible accidente, y casi milagrosamente resultó ilesa, decidieron juntarse los amigos del bar, que eran unas 30 personas, y hacer el recorrido desde el bar hasta aquí, que son unos 46 kilómetros, y hay que superar un desnivel de algo más de 400 metros de altitud, para agradecer a la Virgen de Yuc. Pero bueno, durante unos cuantos años, no pasaban de ser 30, 40, 50 personas, hasta que la caja de ahorros de Palma, el Sanostra, que ya no existe, fue absorbida por un gran banco, lo comenzó a promocionar, y la cantidad de personas comenzó a aumentar a partir de ese momento. En la actualidad, que esta peregrinación, que se llama The Well Ayuk Apeu, más o menos convoca a unas 50.000 personas, se hace el primer sábado de agosto de cada año, durante la noche, primero comienza con un festejo popular, en la zona, en la esquina, donde estaba ese antiguo bar, y después de unos fuegos artificiales, a medianoche, comienza la caminata, llegando aquí de madrugada. Son recibidos por el abad, donde hacen una misa, y se les entrega un diploma. También desde aquí mismo, desde la plaza del peregrino, que está en la entrada, que es la que vimos hace un ratito, está el kilómetro cero del camino de Yuc a Santiago, a Santiago de Compostela, es uno de los tantos caminos de Santiago, que son más de 1.300 kilómetros, y uno de ellos comienza aquí. Otro punto que es muy, muy importante, es a la hora de moverse, por donde hay movimiento de gente, y llevas una mochila, por ejemplo así, no llevarla detrás en la espalda, sino pasarla y llevarla en el frente, ya sea bien con las dos correas, o aunque sea con una sola, pero bien asegurada. Eso hará que le estés pasando un mensaje a quien te esté mirando, que estás prevenido, que no dejas nada libre, suelto, como para que puedan sacártelo, y directamente se olvidarán, porque será una tarea complicada. Otro tema, y en esto pecan mucho, muchas personas, he tenido muchos casos entre pasajeros hace años, que al ir a comprar a un supermercado, o a una tienda de souvenirs, estas que son medio tipo kiosco, que te atienden previamente en la calle, o en los mercadillos, sacar una billetera con mucho dinero. Siempre hay alguien mirando, y cuando ven eso, te seguirán, y una vez que llegues a una zona tranquila, te pondrán una navaja, y te pedirán la cartera, y te sacarán todo. Entonces siempre seguir esa regla que les dije antes, el dinero metido entre la ropa, y en un bolsillo, 20, 30, 40, 50 dólares o euros, que si te lo roban, bueno, mala suerte, te fastidian un poco, pero no te arruinan el viaje. Otro punto que parece muy obvio, pero también mucha gente, porque a veces va distraída, o se confía demasiado, es durante la noche, así estés en una ciudad grande, de las consideradas seguras, nunca meterse en calles, medias oscuras, o que haya poca gente. Siempre moverse por las que tengan vida, que tengan movimiento, porque siempre corres el riesgo, al meterte en un callejón de eso, es como que uno se la va buscando, entonces siempre está la posibilidad. Al mantenerte en una calle animada, que haya gente, que haya negocios, directamente ya no corres ningún peligro. Y ahora, bueno, les voy a mostrar un poquito más, estaba oyendo recién que están los Blahuet, los chicos del coro, ensayando, no sé dónde, pero se oyen las voces desde aquí, realmente espectaculares. Les voy a mostrar un poquito más, y después ya les doy los últimos puntos. Bueno, aquí estoy en el merendero del santuario, está al lado de lo que es el parque, en el estacionamiento, un lugar con mesas, parrillas para hacer asados, barbacoas y pasar un buen día en la montaña y al aire libre. Vamos a ir a los tres puntos que quedan. Uno de ellos, ya que hablábamos de la noche en el anterior, si vas a salir a cenar, o a tomar unas copas, o incluso a una discoteca, y se hace muy tarde, donde ya los transportes públicos o no funcionan, o van con muy poca gente, lo cual también es relativamente peligroso, lo más recomendable, obviamente, es un taxi. Pero, si van a tomar un taxi, y están en un local, lo ideal es que el mismo local lo pida, que generalmente son los taxis de confianza. Y igualmente, siempre al taxista, si van a parar uno, preguntarle cuánto les va a costar llegar hasta el hotel, o el lugar donde se están alojando, para evitarse cualquier sorpresa. Como noveno punto, siguiendo con los taxis, hay muchas ciudades donde hay taxis falsos, que no son los legales, los que están reconocidos. Es muy importante que cuando llegues a una ciudad, mires a ver las características que tienen esos taxis. Sabemos que en todos lados tienen un color determinado, pero además, en las puertas, o en el guardabarro delantero, llevan el número de matrícula, generalmente una pegatina, un autoadhesivo, con el escudo del ayuntamiento, de la ciudad. O sea, que estén perfectamente identificados. Tengan mucho cuidado con eso, porque especialmente suelen pulular por la noche. Y si te levanta un taxi de estos no oficiales, bueno, puedes tener suerte que te lleve y te cobre por ahí, incluso un poquito más que lo normal, pero que no pase nada. Pero lo más seguro es que por ahí te den el palo y te roben. Así que cuidado con el tema de los taxis. Y como décimo punto, esto es una recomendación más general, si bien ya he hecho un video hace tiempo, con respecto a las estafas. Esto pasa en todas las ciudades del mundo, no se salva ninguna. Por ejemplo, en el caso de España, que es donde yo estoy y las veo habitualmente, hay una modalidad que se las conoce como las claveleras. Son mujeres de etnia gitana, pero que son los gitanos malos, digamos, los ladrones, que se te van a acercar con un clavel o una ramita en la mano para decirte que te adivina el futuro, te lees las niñas de la mano y demás. Esas mujeres nunca están solas, siempre van de a dos o de a tres y se te va a acercar una. Si ven que uno se para y le pone un poco de atención, son muy hábiles y te empezarán a hablar como para atraer toda tu atención hacia ellas, mientras una o dos compinches que están por ahí te vacían la mochila, el bolso, lo que lleves. Entonces, muchísimo cuidado. Cuando se te acerque una de estas claveleras y lo mismo con cualquier otra técnica en cualquier otro lugar del mundo, agarrar bien el bolso, que vean que no vas distraído, que estás atento e incluso no está de más echar un vistazo alrededor para localizar a las compinches. Y en ese momento cuando vea esa actitud directamente se va, no insiste, se va a buscar a otro que sea más ingenuo. Entonces, tener cuidado con esto. Otra cosa que he visto e incluso en su momento me pasé un buen rato observándolos a ver qué era lo que hacían, por ejemplo, en la estación de Termini en Roma, en donde están las máquinas expendedoras aparecen unos tíos que se ofrecen a ayudarte para sacar el ticket. No pude descifrar cuál es el negocio que hacen, cuál es la maniobra, pero sí, cuando se acercaban policías desaparecían. Lo que a las claras dejaba de que no estaban haciendo nada legal ni eran altruistas ni estaban tratando de ayudar a nadie. No sé si van por una propina o simplemente si ven que sacas dinero luego te esperan por ahí y te roban. Tengan mucho cuidado, no acepten este tipo de ayuda porque no la es, hay algún negocio medio turbio detrás, así que tengan cuidado. Después, bueno, un clásico en todas partes del mundo son los, aquí en España se los conoce como los trileros que son esos que están con una mesita con tres vasitos y una bolita y te las van mareando y si aciertas en donde está ganas dinero porque se apuesta. Cuando uno se acerca normalmente ves que hay uno que está apostando y está ganando y está ganando. Bueno, ese es su cómplice, es un compinche, el anzuelo para agarrar a algún ingenuo. Nunca vas a ganar porque son auténticos malabaristas, son prácticamente magos y jamás vas a poder ganarle, así que ni se les ocurra poner ni un dólar en ese tipo de juegos porque es perder seguro. También, en muchísimas ciudades del mundo, prácticamente en todas, muchas veces se te van a acercar con encuestas y cosas así, con unas carpetas, pidiéndote una firma para alguna obra de bien, para alguna cosa muy altruista. Algunas son reales y son serias, no sé, por ejemplo, Cruz Roja, Cáritas, alguna entidad de ese tipo que estén perfectamente identificados, pero muchas otras son engaños. Te toman los datos, te toman un número de tarjeta, de crédito o algo y luego viene el palo. Así que, para ganar en salud directamente, aunque sea de las honestas, ni pararse, seguir de largo. Y después, bueno, montones de cosas, esos que se te acercan y te ponen una pulserita o una cadenita, algo así, contándote una historia para que se la compres. Y si después no se la compras, bueno, se ponen medios violentos en algunos casos, en la mayoría no, pero te obligan un poco a que le compres. Entonces, tratar de más o menos mantenerlos al margen. Así que, bueno, amigos, estas son más o menos las claves para pasar totalmente desapercibido, para ser invisible a los ladrones. Como les digo, ellos van a buscar el bocado fácil, no se van a complicar la vida. Si uno les pasa ese mensaje corporal de que está atento, que va prevenido, sin entrar en paranoia, como les decía al principio, disfruta, camina y todo, pero tomando esas pequeñas precauciones, ellos ya directamente te descartan y van a ir a buscar al ingenuo al que está ahí mirando al cielo y no pone atención a sus cosas. Incluso, que una vez alguien me contó que creo que fue en Italia también, se le acercó un chico con una moto a poder hacerle una videocámara por un precio diez veces menor al que valía. Lo primero que pensó, debe ser robada, pero bueno, a mí que me importa si es barata y hicieron el negocio así rápido, le dio la bolsa con la caja y cuando abrió la caja había una piedra adentro. Entonces tengan cuidado, no compren nada, no hagan ningún tipo de negocio por muy bueno que les parezca. Más vale ser conservador y ganar en salud. Y bueno, ahora voy a hacer, aprovechando el alto, hacer un pequeño snack para después terminar de dar un recorrido. Espero que estos datos les sean de utilidad, les sirvan, que les ahorren cualquier tipo de problemas y de inconvenientes. Si les llega a pasar algo de esto, especialmente con el pasaporte o con las tarjetas de crédito, no duden en llamar al seguro de asistencia médica. Ellos les ayudarán con toda la tramitación para hacerse de nuevo con ese pasaporte o esa tarjeta lo antes posible. Así que bueno, espero que todos estos datos les sean de utilidad. Que les haya gustado el paseo de hoy. Este lugar que es muy emblemático, es muy importante para los mallorquines, además está en un entorno absolutamente precioso. Y donde, como ya les comentaba antes, en este lugar muchas familias sin ni siquiera entrar al santuario vienen a hacer sus picnic aquí en días como el de hoy, por ejemplo, que está fantástico. Bueno, espero que esto les haya gustado, de ser así que le den un like. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Y ya nos vemos en un próximo video con otro tema y en otro lugar. Hasta la próxima. Uy, los gallos tienen mal el reloj. Son las 11 y cuarto de la mañana y siguen cantando. Bueno, cada uno es feliz como puede.